Un trabajo coordinado entre pobladores y municipio permitió la ejecución de un proyecto de pavimentación en el pasaje Miramar en el sector Caicumeo, en Ancud. Las obras que concluyeron en los últimos días respondieron a un requerimiento de los vecinos por mejorar las condiciones urbanísticas del barrio que habitan. Agradecido, contento, feliz por estar cumpliendo otro compromiso más que hemos hecho con los vecinos y vecinas de aquí del pasaje Miramar. Y yo quiero agradecer principalmente porque a diferencia de otros pasajes y de otras muchas calles que hemos pavimentado aquí en la zona urbana durante lo que llevamos de nuestra gestión, esta obra que estamos finalizando el día de hoy tiene que ver con una participación muy activa de cada uno de los vecinos residentes de aquí de este sector. Aquí hay un aporte importantísimo de parte de ellos que hizo posible de que esta pavimentación se lleve a cabo. Quiero también señalar que la mano de obra absolutamente en todo lo que se ha utilizado aquí en esta concreción de este proyecto ha sido con nuestros trabajadores de la dirección de obra en terreno. La maquinaria utilizada también ha sido maquinaria municipal. No ha habido mayor asignación de recursos financieros para llevar adelante esta iniciativa. Si no ha sido con los recursos humanos y recursos de maquinaria y de material que nosotros hemos tenido para así dar cumplimiento a este requerimiento de parte de los vecinos. Así que agradecer a nuestros trabajadores, agradecer también a los vecinos y vecinas que han hecho posible de que esto se haga una realidad. A la puerta comunitaria se sumó la mano de obra y maquinaria por parte de la dirección de obras municipales. El proyecto constó de la pavimentación de unos 240 metros cuadrados de superficie con una inversión de 7 millones de pesos.